Estamos en la segunda Feria Distrital de Comunicación Comunitaria Alternativa. Ha sido todo un éxito. Cerca de 100 medios de las localidades, de los sectores sociales, están presentes en la Plaza de Bolívar. Es la segunda Feria Distrital. Pero en breve daremos inicio al primer Encuentro Internacional de Comunicación Comunitaria Alternativa, que le hemos denominado Encuentro Andino y Latinoamericano, porque nos permite concentrar esfuerzos sociales políticos entre las hermanas naciones que integran la comunidad andina, pero también en Latinoamérica a través de UNASUR. Nos proponemos entonces avanzar hacia una decisión o normativa en esta comunidad internacional que nos permita el fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Ustedes observan que, por ejemplo, en el Ecuador, en la Argentina o en Venezuela, normas que se denominan las leyes del 33% o las normas del un tercio permiten que la comunicación comunitaria tenga derechos en un tercio de las frecuencias, un tercio de satélites, un tercio de presupuesto, un tercio de libertades, pero en Colombia no hemos logrado esto. Entonces buscamos colocar un techo por lo alto ante la difícil situación que vive, por ejemplo, la televisión comunitaria, ante reformas nacionales que están afectando, ante la aplicación del Tratado de Libre Comercio con la Ley 2.0 Lleras, que interfiere fuertemente con los medios TIC y, desde luego, logrando toda esta cooperación y toda esta armonización jurídica poder avanzar realmente en la democratización de la información que está monopolizada por los grandes medios masivos de comunicación. El evento nos parece muy bueno porque nos da a conocer a nivel distrital todos nuestros medios comunitarios que existen y es una forma de que nos conozcan mejor y que sepan de las actividades que realizamos en nuestras comunidades. La estrategia de nosotros como medios alternativos es ser visualmente atractivos, nuestros contenidos son totalmente culturales y regionales, manejamos toda la parte ambiental, toda la parte social, la parte de política desde nuestro punto de vista, pero trabajando siempre con la comunidad, con las personas que no son escuchadas en otros medios masivos. Estamos en este momento en nuestra feria de las comunicaciones con el periódico Acción, el periódico El Escorpión, el periódico Reminiscencias y el periódico El Abispón. Todos son diarios comunales y todos se dedican, son diarios, mejor dicho, alternativos. Todos estamos en este momento tratando de que los diarios alternativos de la localidad se conozcan para que sí el gobierno nacional sea más justo con las personas que escriben para la comunidad, con la comunidad y de la localidad. Realmente este periódico nació en el año 2002, si no estoy mal, 2001 o 2002, porque resulta que nosotros no sabíamos qué era lo que sucedía en el barrio. La Junta de Acción Comunal, como en muchos casos, ellos no dan informes de lo que está sucediendo. Nosotros queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Nos reunimos un grupo, eran jóvenes, la mayoría jóvenes, yo era el cuchito del parche, como se dice, y decidimos sacar un medio. Entonces era como para preguntarle a la gente qué era lo que sucedía y qué era lo que pasaba, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal. Y ahí fue donde prácticamente partió el periódico Mi Barrio. Y fue para ver esas necesidades, nos dimos cuenta que realmente la Junta de Acción Comunal no tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Había muchas necesidades. El problema es que a veces las juntas se encierran en sí mismas y no tienen en cuenta la comunidad. Y pues esto me pareció muy bueno, pero hubo bastante desorganización. Las tomas eléctricas no estaban listas por la mañana como debía ser. Las carpas hubo mucha desorganización. Y se le dio privilegio a las fuertes formas de audiovisuales que tenemos aquí en Bogotá. Y los demás grupos también merecemos ser escuchados. Se les dio mucha importancia a Canal 5, a fuertes instituciones que ya están hace un buen tiempo. Pero a nosotros, las fuentes de comunicación que estamos iniciando, también merecemos importancia, también merecemos que se nos escuchen. Por eso, y por muchas otras cosas, pues muchas gracias. Pero pues hay que organizar más para la próxima.